Buenos días, os damos la bienvenida a una nueva sesión de conversaciones siempre cerca, una iniciativa de Brandoc que cuenta con el apoyo de Caja Rural de Navarra y con la que pretendemos destacar la importancia de la comunicación en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito empresarial. Hoy vamos a conversar con Elena Tres, ella es CEO de Grupo Inercia y ha sido reconocida como Mejor Directiva de Navarra 2022 por AMEDNA, la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra. Buenos días, Elena. Buenos días, Álex. Encantado de que estés con nosotros. Sí, yo también. Fenomenal. Mira, Elena Tres es directora ejecutiva de Grupo Inercia desde enero de 2008. Y Grupo Inercia es un grupo empresarial formado por NEM, CONAPRO, Serena y Ventum Academy, todas ellas empresas vinculadas a la prestación de servicios auxiliares e integrales a compañías del sector de las energías renovables. Elena es licenciada en Psicología del Trabajo y las Organizaciones por la Universidad de Salamanca y antes de incorporarse a Grupo Inercia ha trabajado como directora de Recursos Humanos en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y como consultora en Recursos Humanos o Organización y Calidad en Delta Consultores. En este diálogo que vamos a mantener, vamos a hablar sobre todo de la importancia de la comunicación en la estrategia de las empresas y vamos a empezar ya. Lo primero, Elena, es darte la enhorabuena por el premio, sobre todo, ¿no? Premio Mejor Directiva de Navarra 2022. ¿Qué supone para ti este reconocimiento? Bueno, ha sido una gran alegría, la verdad, y lo que supone es una motivación para seguir trabajando en esta línea y para mejorar en el futuro. Fenomenal. Aquí nos alegramos mucho. Tu trayectoria profesional ha estado vinculada sobre todo a las personas y a la gestión de Recursos Humanos. ¿Qué papel tiene para ti la comunicación, la comunicación interna en el funcionamiento y desarrollo de las empresas? Bueno, pues para mí es clave. Bueno, para mí, para todos los que nos dedicamos a la gestión, la comunicación interna es clave porque es la herramienta que tenemos para trasladar, las empresas trasladar a nuestros empleados, qué es lo que somos, cómo lo tenemos que hacer, cómo vemos el desarrollo de su trabajo. Es una herramienta importantísima. Decían que muchas empresas, que los empleados han sido los grandes olvidados en ese sentido y poco a poco entendemos que las empresas van dando más importancia a la comunicación interna. Hombre, la comunicación interna es todo. Es desde que acoges a un empleado, es comunicación. Desde que le explicas los objetivos que tiene la empresa, la visión, los valores, toda esa comunicación, es comunicación interna con un empleado. Pero luego, además, tienes que trasladarle qué esperas de él, en qué ámbito es la cultura, es trasladar también la cultura, en qué ámbito va a desarrollar su trabajo, a nivel cultural y relacional. Cuando haces una evaluación del desempeño es también comunicación, una evaluación de su trabajo también es comunicación. Eso es fundamental. En Grupo Inercia, ¿cuáles son las experiencias más destacadas en ese sentido que habéis puesto en marcha? Bueno, en Grupo Inercia, la comunicación interna la se lleva desde el Departamento de Recursos Humanos, la lleva María Goñe, que es la jefa de Recursos Humanos, y ella tiene un plan de comunicación que abarca todos los aspectos que te he dicho, desde la acogida a las personas, que no solamente es una acogida en la que se le explica todo lo que te he comentado antes, sino que también es una acogida que se presenta a toda la organización. Y se presenta también vía mail, con un mail a todo el mundo, diciendo que se va a incorporar a esta persona, un pequeño currículum de la persona que se incorpora, mails, etc., su mail, su teléfono, tal, para que cualquiera pueda ponerse en contacto, y sobre todo, qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a desarrollar. Eso en primer lugar, pero luego hay reuniones periódicas de todo el mundo para presentar resultados, pues la empresa tiene que comunicar sus resultados, hay diferentes acciones en redes internas para comunicar acciones de responsabilidad social, hay webinares también internos para tratar temas de interés, hay encuestas que desde Recursos Humanos se hacen para saber cuáles son los temas de interés sobre los que se puede tratar, y por ejemplo, ahora, últimamente, con la adhesión al pacto de la ONU, han enviado una encuesta, o van a enviar, yo la he visto, pero no sé si está totalmente enviada, para preguntar a ver qué objetivos son para las personas de la organización más importantes, y en función de eso, pues ir haciendo también un poco ahí acciones en esa línea, o sea, que es que hay un plan bastante amplio, en el que se tocan muchísimos aspectos de comunicación, y a lo que damos mucha importancia. Pues fenomenal. Nos dijo Alfonso Sánchez Tabernero en una entrevista, en Conversaciones, precisamente, que el valor de una persona empleada en una empresa era el grado de actitud y compromiso, y para tener compromiso hacía falta información, entonces veo que en Inercia, en Grupo Inercia le dais mucha importancia. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con él, en este sentido, el compromiso se adquiere cuando tú sabes dónde estás trabajando, qué es lo que, cuáles son sus metas, las metas, la misión de la empresa, cuál es la forma de hacerlo también, y todo esto lo sabes, gracias a, bueno, pues a estos esfuerzos que se hacen por comunicar y por llegar a todo el mundo también, que a veces no es fácil, porque nosotros tenemos técnicos que viajan por todo el mundo, que no están en un sitio, entonces es complicado a veces el hacerles llegar esa información, y muchas veces también esa vinculación, mantener esa vinculación. Eso es, eso es. No es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, sí, sí. Has mencionado la adhesión que habéis hecho al Pacto Mundial, que habéis hecho recientemente, y vamos a hablar un poco de sostenibilidad, en ese sentido, porque la ONU indica que las empresas tienen un papel fundamental en todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que están fijados para 2030, que es pasado mañana, en ese sentido. ¿Qué os ha llevado a vosotros, a Grupo Inercia, a adheridos al Pacto Mundial? Bueno, nosotros, como bien has dicho al principio, somos una empresa muy vinculada a las energías renovables, casi el 90% o el 80% de nuestra actividad es para el sector de energías renovables, en concreto para el eólico y el fotovoltaico, ahora un poco. Entonces, para nosotros es fundamental todo el tema de sostenibilidad. Está en nuestro ADN, pero además es que está claro, el futuro tiene que pasar por ser más sostenibles, y la adhesión al Pacto Mundial es un paso más dentro de toda nuestra política de responsabilidad social y de integración de la sostenibilidad en nuestra gestión diaria, y que nos aporta bastante metodología, compromiso, también lo que decíamos antes, es una forma de también manifestar o comunicar nuestro compromiso. ¿Recomendarías a otras empresas que lo hagan, que se adhieran? ¿Qué les puede aportar esa adhesión? Bueno, pues como te digo, les aporta metodología, porque hay una metodología y hay una forma de trabajar los objetivos y los principios. Bueno, te aporta también una visión alineada con lo que es un poco el Pacto Mundial por los Derechos Humanos, pero aparte de eso, te da una metodología para que tú puedas trabajar los objetivos, integrarlos en tus planes de acción en diferentes ámbitos, porque no solamente está la sostenibilidad a nivel medioambiental, está todo el tema de la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra ahí un montón de aspectos que se trabajan, y que te aporta alinearte con lo que van a tener que ser las políticas de las empresas de aquí al futuro. Ahora la sostenibilidad parece una opción, pero dentro de un tiempo será una obligación, además, o sea, que es importante que las empresas se adhieran y cambien su funcionamiento para poder seguir en el futuro, eso está claro. Vamos a hablar un poco de Ventum Academy. Ventum Academy es una de las empresas, la última empresa de Grupo Inercia. ¿Qué papel tuvo la comunicación en el desarrollo y en el lanzamiento de esta empresa? Pues fundamental. Desde el primer momento fue un punto estratégico del lanzamiento de esta línea de negocio, porque es una empresa que está dentro de otra empresa de los grupos y que queríamos darle entidad propia por sus dimensiones. Entonces, junto a Brandoc estuvimos haciendo toda la estrategia de comunicación, que bueno, como tú conoces muy bien, que has estado participando en ella, ha sido un proceso muy bonito, muy interesante y muy bien definido. Desde el primer momento fijamos cuál era nuestro público, a dónde queríamos dirigirnos, qué mensajes íbamos a trasladar, qué imagen íbamos a dar que reflejas esos mensajes. Trabajamos el tema de vídeos, de mensajes, de web, de todo. Y luego también la estrategia de redes. O sea, ha sido un proceso muy bonito porque ha sido desde el principio todo un desarrollo estratégico de comunicación que además nos ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, a través de todas las estrategias que hemos hecho, llegamos a públicos, sobre todo de países del Este, que ahora son los que están viniendo a darse formación en nuestros centros. Pero esto ha sido en Ventum, pero también el resto de las líneas de negocio tenemos que seguir con esos mismos criterios. Porque la gestión de la comunicación tiene que estar implícita en todo el desarrollo del negocio. Siempre es necesario. Externa, ahora estoy hablando de la externa. Sí, nosotros siempre decimos que la comunicación es la gran olvidada. Cuando se monta un negocio hay quien prepara todos los planes estratégicos y deja la comunicación para el final. Y sabemos que no debería hacerse así. No debería hacerse así porque, bueno, pues tú puedes ser buenísimo y tener un producto maravilloso, pero tienes que saber contarlo y tienes que saber llegar al consumidor o al cliente. Y eso, mira, te voy a contar un detalle. Al principio, cuando empezamos con Ventum, nos pusimos a pensar nombres nosotros. Ah, pues ¿cómo vamos a llamar a este centro? Porque el centro y el negocio lo sabíamos, pero no sabíamos cómo. Y empezamos a pensar. Y entonces ya alguien dijo, esto es para profesionales. Nosotros no somos profesionales de la comunicación externa, de pensar una marca, un nombre, todo esto. Y entonces fue cuando vinimos aquí. Y, bueno, fue increíble. O sea, todo esto empezó a rodar a partir de ese momento. Ya nosotros, claro que teníamos todo el trabajo de crear el centro, de crear los contenidos de las formaciones, de los equipos y las instalaciones que tú sabes son fantásticas, con dos naceles enormes. Todo eso sí. Pero luego todo el trabajo de ponerle nombre, imagen, de pensar esto para este público, esta web la vamos a hacer de esta manera para que llegue a esto, vamos a hacer estos mensajes para el público internacional o para los clientes internacionales, y vamos a publicar en estas revistas, vamos a entrar en estos foros, eso necesitábamos ayuda. Sí, sí, fenomenal. Nosotros siempre decimos que hay que hacer las cosas bien y contarlas bien. Eso. Hay que hacer las dos cosas. Oye, Elena, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros. Gracias. Y a todos vosotros os emplazamos a nuevas entrevistas, foros y contenidos que vamos a ir publicando sobre comunicación y marketing y que estarán disponibles en la web conversaciones.es. Muchas gracias. Gracias.